Nada, no me pasa nada, simplemente no quiero tomar, es tan difícil de entender. Está recontra difícil de entender, Tito. Que tú no quieras tomar el recontra sospechoso, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Estás con fiebre? ¿Te sientes bien? Nada, no me pasa nada, ya olvídate ya. No, 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 no voy a dejar de molestarte hasta que me cuentes, Tito. Ya, está bien, te voy a contar, te voy a contar, siéntate, siéntate. A ver, pero es una tontería. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué pasó, cuéntate? Nada, que cuando fui a comprar las chelas... atropellé a alguien. ¿A quién mataste? No, a nadie, a nadie, fue un choque y fuga, un choque y fuga, un golpe. Ah, bueno, 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 pero ¿a quién? A un chiquillo. ¿Y fue algo grave? No, no, para nada. Pero entonces, ¿por qué te pones así? Que el chiquillo se puso faltoso, pues. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Nada, trataba mal, insultaba, y tampoco era para tanto porque yo le había pidido disculpas, pues. Ah, no, compadre, no, no, no. ¿Lo habrás puesto en su lugar? Claro. Al final le apliqué su... su correctivo. Ah, perfecto, bien, hermano. Está bien, está bien, está bien lo que has hecho. Para que aprendan a no meterse con sus mayores, que les tenga respeto. Hiciste lo correcto, hermano, así que tratar a los chibolos de ahora. Claro, ¿para qué se pone faltoso, sí o no? Por supuesto, muy bien hecho. Ah, está bien, compadre. No te sientas mal, no te sientas mal. Hiciste lo correcto, le aplicaste su respectivo correctivo. No le habrás pegado muy duro, ¿no? No, sí, sí fue fuerte, ¿ah? ¿Ah, sí? Bueno, un poco fuerte, ¿no? Pero nada que no pudiera aguantar, ¿ah? Ah, ya. Pero sí fue un poco fuerte, ¿ah? Está bien, está bien. Ah, o sea, Miguel Ignacio de las Casas quería reconquistarme. Y decide no ir a Boston porque antes es su trabajo que su familia. O sea, ahora de ninguna manera voy a volver con él. Amiga, ¿por qué tienes esa cara? Supuestamente la deprimida soy yo. Ay, sorry, Pinky. Es que estaba pensando en otra cosa. Ah, ¿en qué? ¿En un hombre, Pig? No, ¿entonces? Es que... Ahora que estaba corriendo tuve un pequeño accidente. Me atropellé una bicicleta. ¡Oh, my! ¿Estás bien? Eh, felizmente tuve suerte y fue solo un golpe. Ah, ¿y quién fue la vez que te atropelló? Ah, no lo conoces, un chiquillo de por ahí. ¿Y qué hiciste? Le grité. Bien hecho. Pero el chiquillo se puso malcriado. Yo me puse histérica y él... Me empezó a decir una sarta de groserías. O sea, encima que te atropella te dice groserías. Hubieras llamado a serenazgo. No me dio tiempo, se fue. Pero sí le dije sus verdades. ¡Qué horror! Esta gente que hay ahora. ¿Y el golpe fue muy fuerte? ¿Te dolió, amiga? Sí, fue fuerte. Sí. Pero ya se me está pasando. ¡Ah, ya! Como te seguía diciendo, Miguel Ignacio creía que me podía reconquistar. Pero imagina que lo que hizo, decidió poner antes su trabajo que ponerme a mí, a su familia. Y como siempre, yo vuelvo muy tonta, caigo en sus pezuñas de pig. Le creo, siempre le creo que es tonta que soy. Ayúdame, por favor, a cambiar. Quiero cambiar.